Hola chicas, me encuentro en TJ Maxx, vean encontré esta por $16 dólares, es una Vera Bradley, es una cartera que incluso puede hacerse a Crossbody, vean tiene su correa y aquí está, esta también está muy bonita, pero no trae precio, ok, está en $10 dólares, no sé qué marca es, pero está muy bonita y vean, aquí tenemos esta Michael Kors por $40 dólares y la tienen en negro esta es la marca B.O.C. por $15 dólares ok chicas, comenzamos con esta Michael Kors por $110 dólares esta, no sé cómo acá es, pero cuesta $30 dólares ok, es la marca Mystique vean, aquí está una Bradley por $50 dólares por $50 dólares y allá estoy viendo una Michael Kors esta está bonita ok, esta cuesta $100 dólares está Kipling, también muy bonita por $30 dólares y allá atrás vean 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 La tienen en $30 dólares. Me gusta esta mochilita Kiklin. Por $40 dólares. Y aquí tenemos esta Kate Spade. De Charol. Oh, vean. Tiene sus patitas. Y esta la tienen en $100 dólares. ¿Qué me dicen de esta Michael Kors, chicas? Por $100 dólares. Muy bonita. Esta también está muy bonita por $30 dólares. Anticap es la marca. Está muy bonita. Trae su correa larga. Vean, chicas. Esa Tunie & Bourke está preciosa. Vean qué bonita está. $130 dólares. Cuesta. Y vean, aquí estoy viendo esta. Es una valentina. También muy bonita. Y esta la tienen en $100 dólares. A ver, chicas. ¿Qué me dicen de esta? Muy bonita. Nanette Laporte. En $25 dólares. Ahí está también. Está muy bonita. Michael Kors. Por $100 dólares. Con su correa larga. Muy bonita. Y vean, acá estoy viendo una Kipling. Esta mochila. Mira. Vean, está muy bonita esta mochila. Ahora la tienen rebajada a $32 dólares. ¿Y qué me dicen de la de atrás? No sé qué de atrás. ¿Y qué me dicen de esta, chicas? También muy bonita. En $30 dólares. Vean, chicas. Esta Kipling pequeñita. La tienen en $20 dólares. ¿Cómo está? Muy bonita. ¿Quién va a estar aquí? Y vean esta. Tommy Teal Tiger. Mochila. La tienen en $23 dólares. Vean, aquí hay más mochilas Kipling. Por $50 dólares esas Kipling. Vean, chicas. Está qué hermosa está. Cuesta $130. es una italiana, pero está hermosa. Está muy chiquita, pero está muy bonita. Vean, aquí trae su dust bag. Vean qué hermosa está su correa. Está preciosa, chicas. Está Anklein, también muy bonita. En $20 dólares con este tazo. Vean, acá estoy viendo esto. Es una Anklein, rebajada a $16 dólares. Está ahí esta bolsa. Su pañoleta. Aquí está esta Calvin Klein. Muy pequeñita. Con $30 dólares. Y aquí está Calvin Klein. También muy bonita. En $50 dólares. A ver, chicas. ¿Qué me dicen de esta bolsa plateada? Vean su correa. Vean, la tienen rebajada a $10 dólares. ¿Qué tal está? Like Dreams. En $12 dólares. Etiqueta amarilla. Vean. Trae este monederito. Son tres en uno. A ver, chicas. Este es Tim Madden. También está muy bonita. Vean, con esta bolsa aquí enfrente. Vean, acá trae otra bolsa atrás. Con clip. Y vean, la tienen rebajada a $18 dólares. Trae para meter su ID. Vean, chicas. Esa Calvin Klein. Ya la rebajaron a $32 dólares. Y bueno, chicas. Aquí tenemos muchas etiquetas amarillas. Esta la tienen en $12 dólares. O es un Steve Madden. Esta es una de SAC. La tienen en $26 dólares. A ver, esta es una Jones New York por $12 dólares. Esta está muy grande. $12 dólares esta, chicas. Bastante grande. Y bueno, acá abajo. Tenemos esta en la Netlapor por $12 dólares. Una Ann Klein. Por $16 dólares. Y nos seguimos, chicas. Esta $18 dólares. Ann Klein. Esta cuesta $32 dólares. Pero, ¿qué marca es? Ok, es una italiana. A ver, esta, chicas. $26 dólares. Vean esta, qué bonita, chicas. Con muchas piedras. Cuesta $30 dólares. Está muy bonita esta. Esta, Marc Jacobs, también está muy bonita. La tienen en $100 dólares. Y vean esa Kate Spade. En $70 dólares. Vean esta, Kipling. También la tienen rebajada a $18 dólares. A ver, chicas. Aquí está una Marc Jacobs. También con etiqueta amarilla. De $100 a $59 dólares. Y vean esta, baby. Ya la rebajaron a $18 dólares. Vean, chicas. Esta Kipling. La tienen rebajada a $10 dólares. Pero, esta es como lonchera, creo. Vean, chicas. Esta es una Valentina. Muy bonita. En $40 dólares. A ver, chicas. ¿Qué me dicen de esta? Nine West. Muy bonita de charol. Vean, la tienen rebajada a $16 dólares. Y esta Kipling. Etiqueta roja por $24 dólares. Vean, chicas. Esta es otra Valentina. De piel. Ya saben que estas son de piel. En $32 dólares. Etiqueta amarilla. Vean, chicas. Esta es una bufanda. Calvin Klein. Y vean, la tienen rebajada en $8 dólares. Vean, chicas. Esta Patricia Nash. Qué bonita. La tienen por $50 dólares. Vean, chicas. Este es un reloj Gucci. Y su precio es... Ay, a ver si lo alcanzan a ver. Ahí dice $560 dólares cuesta ese Gucci. Y que vean todo lo que tienen en oferta con etiqueta amarilla. $16 dólares de sus anillos. That's too short. That's too short. It's okay. I'm sorry. They're all too short. It's okay. Do you look over in the mans over here? Hello. Mira ese de ahí en $10 dólares. Es como un brazalete. Y ese... No sé si cuesta $12. Sí, cuesta 12 dólares Ese collar A ver chicas Ese anillo cuesta 16 dólares Y de qué lado hay más ¿Qué me dicen de este anillo? 16 dólares Y estas cadenitas en 10 Este pavo real es un Betsy Johnson Y lo tienen en 10 dólares Esa cuesta 8 dólares La otra no sé, no alcanzo a ver el precio Este anillo 10 dólares A ver chicas Aquí tienen muchas cosas muy bonitas Con etiquetas amarillas No sé si puedo acercarla más Aquí están, vean esas 12 dólares Vean esos de ahí Tienen etiqueta amarilla Solo que no les alcanza a ver el precio Porque están del otro lado Vean esos anillos En 16 dólares Vean esas pantuflas Qué bonitas y qué calientitas se ven En 20 dólares En 20 dólares Estos tenis en 30 dólares Tommy Hilfiger A ver chicas Estas botas están muy bonitas Pero están caritas 60 dólares Pero están muy bonitas A ver estos llamaron la atención También están bonitos Pero están caros 70 dólares Fabianelli Pero están bonitos A ver aquí Aquí ya encontré una etiqueta amarilla Ok, son estos En 15 dólares Doctor Show Estos cuestan 32 Cougar La marca Ok, a ver estos Chicas Otra etiqueta amarilla Por 15 dólares Y vean estos De un lado Ok, estos están en 25 dólares Estas botas están muy bonitas Son de la marca Frye Y cuestan 130 Pero están muy bonitas Chicas Vean este detalle Este trabajo que tiene en la piel Estos son de piel Son unos pins Kamoto Y los tienen en 70 Estos son unos nauticas Chicas Y vean Los tienen rebajados A 15 dólares Vean chicas Estos 15 dólares De la marca Exo Exo Aquí tenemos Aquí tenemos estos Yusy Couture También etiqueta amarilla Por 15 Y aquí tenemos Estos De piel Hechos en Portugal Los tienen rebajados A 25 dólares Estos Estos De gamusa De la marca Kenzie También etiqueta amarilla Por 20 dólares Estoy encontrando Muchas etiquetas amarillas Chicas Vean aquí Unos Calvin Klein Por 15 dólares Vean estos De la marca Clear Los tienen en 15 dólares Vean estas botitas Vince Kamoto De piel De bajada A 22 dólares Vean Estas también son de piel Franco Sarto Las tienen en 25 dólares Vean Estas chicas También están muy bonitas Y las tienen en 20 dólares Estas adidas Por 18 dólares Estas chanclitas Por 12 dólares Estas filas Por 18 dólares Vean Vean Chicas Que me dicen De estos Nike Por 18 dólares Esta es Náutica Por 15 Y bueno Chicas La mayoría Estas la mayoría Están en etiqueta amarilla Vean Estas botas Por 29 dólares Estas botas Por 29 dólares Es que es Es que es Muchísima Chicas Y algunos Creo que ya Se los mostré Esas Me gustaría Saber En cuánto Están Ahora Vean Las tienen En 15 dólares 20 dólares 20 dólares